Tengo ya configurado nuestro método AJAX y ya obviamente haberle pasado los parámetros necesarios para su funcionamiento ya podemos hacer un pequeño ejemplo práctico y sencillo el cual nosotros veremos como ser uso como tal de este método AJAX En el navegador ya tengo abierto el directorio de ejercicio 22 ya podemos trabajar acá entonces primero lo que vamos a hacer es y acá nosotros pasamos a llevar al servidor vamos a hacer una cosa acá vamos a agregar un pequeño div vamos a llamarle por ejemplo id respuesta y lo que vamos a hacer será entonces vamos a vamos a ver vamos a ir a por ejemplo en este caso entonces ponemos valor 1 como variable de tipo POST ¿cierto? entonces ponemos acá o sea que quitamos esto y decimos por ejemplo ECO POST VALOR ¿verdad? ECO POST VALOR 1 en este caso es valor 1 ¿si? acá dijimos que vamos a tener una respuesta HTML entonces si decimos esto ya obviamente acá llegará decimos esto acá en SUSES en este método en este parámetro SUSES va a recibir esta respuesta del servidor o sea el valor que hemos pasado aquí de esto de prueba y acá vamos a hacer vamos a trabajar el DOM vamos a hacer las modificaciones vamos a hacer uso de ese dato que nos devuelve el servidor como tal entonces por ejemplo ya usamos un selector normal de jQuery por ejemplo respuesta respuesta punto es un elemento HTML como tal ¿si? no es un input tenemos que trabajar punto HTML queremos que ese elemento de su HTML tenga la respuesta del servidor que recibimos acá con parámetro DATAS pero antes entonces debemos saber que debe desencadenarse esto cuando hagamos algo en este caso entonces podemos hacer lo siguiente vamos a crear más bien por ejemplo acá afuera una función acá ya va a escribir function ajax y aquí dentro de esta función entonces pegamos el código este es el código que tenemos listo entonces vamos a hacer una cosa vamos a hacer el llamado ajax vamos a regresar acá tanto del código URL entonces obviamente URL es el nombre del archivo este que va a obtener la respuesta a este valor a este archivo vamos a hacer un parámetro POST que va a ser valor 1 con los contenidos texto de prueba el content type content type que ya saben ustedes el uso tenemos entonces evidentemente acá el parámetro de error para que detecte algún error de pronto acá en la parte de ajax el listmodified processdata el suces y acá nos falta el data type el tipo de dato que es html una coma y acá en suces también falta una coma de esta manera entonces ya podemos probar el archivo ya debería dirigirse hasta la respuesta .php y darle una respuesta como tal a este documento acá en el navegador actualizamos pero nos falta todavía invocar como tal esta función entonces vamos aquí vamos a crear acá una etiqueta de ancla por ejemplo de enlace javascript dos puntos void cero un punticoma el evento onclick quiero que haga lo siguiente ajax ya me voy a la función ajax venimos acá al navegador actualizamos bueno acá nos falta agregar el texto obviamente al enlace entonces enlace probamos aquí actualizamos ahí está nuestro enlace vamos acá a inspeccionar elemento clic derecho a inspeccionar elemento y vamos a consola y acá no hay ningún error que haya de pronto en javascript hacemos clic aquí y acá nos aparece una alerta que dice ha ocurrido un error en este caso acá nos aparece no found el archivo respuesta .php entonces está mal direccionado como tal el archivo la URL está mal puesta ¿por qué? porque nosotros tenemos indicando de acá que está el archivo respuesta .php dentro del director ajax actualmente realmente no lo tenemos así entonces quitamos el enlace como lo teníamos venimos acá al navegador actualizamos nos clic y acá en este caso obtuvimos un error tenemos acá la network en este plugin como tal web developer y acá tenemos miramos lo que está ocurriendo como tal en este ejercicio 22 y en este caso acá nos devuelve un archivo respuesta .php que es el archivo que tenemos aquí ¿cierto? y si damos clic aquí nos abrirá entonces nos mostrará este mismo error que tenemos acá que definido index valor 1 entonces hay un error aquí que debemos verificar respuesta vamos a verificar cuál es el error que tenemos el error que tenemos vamos a ver entonces esto es interesante que nos presenten estos errores muchos creen que el hecho de que no se presenten errores que nos están tildando de que no sabemos lo que hacemos obviamente estos errores es importante que aparezcan para así mismo ustedes cuando les presenten el mismo error sepan cómo actuar o qué hacer en estos casos hay que revisar y algo que tal vez nos hizo falta acá es process data true que vamos a procesar la data o el dato como tal que nos responde el archivo respuesta .php entonces ya podemos venir acá al navegador y mirar los resultados los resultados entonces actualizamos vamos a escribir el enlace y acá está la respuesta a jats del archivo php y aquí también podemos visualizar acá en network si damos clic aquí y aquí está la respuesta que nos ha dado el php esta es la respuesta es esta misma que tenemos acá en respuesta .php que imprimimos el post como tal ¿cierto? nosotros entonces podemos hacer esto simplemente imprimir como tal el post es valor 1 clic texto de prueba ese es el contenido que tenemos que tenemos aquí texto de prueba luego entonces obviamente al pasarle este valor a este valor post archivo este nos responde y cual es la respuesta de automática en suces aquí en este parámetro que ponemos en la función anónima datas lo recibe y luego lo imprimimos como tal el div con id respuesta listo es el proceso o el todo el proceso que que realiza o que realizamos en este caso con ajax esto es un método obviamente un ejemplo sumamente sencillo pero entonces ya con esto tenemos la idea clara de como trabaja ajax con jQuery que es una manera muy sencilla con este pequeño código ya podemos trabajar ajax teniendo en cuenta que hay códigos por ejemplo javascript puro que trabajan con parte de ajax pero obviamente ese código es supremamente extenso lo digo por experiencia he visto códigos de javascript puro como tal que trabajan en ajax y realmente son líneas y líneas de código obviamente mucho más líneas de código que lo que estamos trabajando actualmente con jQuery es una de las ventajas del trabajo con esta excelente lidería que les aconsejo nuevamente el uso en este caso con ajax con ajax